Llegué a un punto en mi vida donde comía lo que quisiera, no entrenaba. Yo sabía que necesitaba de alguien que pudiera entender no solamente la parte nutritiva, sino también la parte de ejercicio. Básicamente comenzamos con el proceso de mejorar la pérdida de grasa, mejorar los valores de los exámenes sanguíneos. Cuando ya me explicaste cómo era el servicio, que es bastante intuitivo, bastante sencillo. Y más bien es un plan que te ayuda a comer rico y que aprendes a comer. Sumamente impresionante. Más impresionante fue haber bajado los triglicéridos de 600 hasta menos de 100. Igual el colesterol en lo que son los niveles óptimos de salud. Porque no solamente es estético, no solamente es fuerza o es rendir en el gimnasio. Con completa confianza y completa satisfacción es lo mejor que yo puedo recomendarle a alguien. Que tome ese servicio. Gracias. Gracias.